¿Qué es el Congreso para el Poder Ejecutivo? Miércoles pasado se aprobó un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Creo que es el primer proyecto de ley tratado en este nuevo Congreso para el Poder Ejecutivo que le permite al Gobierno poder llegar a un acuerdo con los holdouts después de tantos años de debate sobre el tema. Lo primero que se pudo observar en esta votación es la quita de incertidumbre sobre el manejo del Gobierno en relación al Congreso. Había una gran incertidumbre sobre la gobernabilidad en términos generales, el Gobierno puede o no pasar los proyectos por el Congreso. Se probó por primera vez en muchos años que no hay un inconveniente en que el Congreso se encuentre dividido, fragmentado, en que el Gobierno tenga una porción minoritaria incluso de los miembros del Congreso para que el cuerpo pueda sesionar, pueda discutir, pueda debatir y llegar a un consenso. Creo que hay dos puntos claves en la cuestión. El Gobierno presenta un proyecto, el Congreso, muy fragmentado, propone algunas modificaciones. En razón a esas modificaciones se va conformando una mayoría que, creo que me animo a decirte que durante el mismo día de la sesión, o los dos días casi que duró la sesión, se fue terminando de conformar esa mayoría e incluso algunos miembros de algunos bloques aliados al Gobierno en este momento también comenzaron a mostrar sus diferencias y posteriormente no votaron. Y eso terminó dando un número bastante holgado, mucho más holgado de lo que cualquiera hubiera pensado en otro momento. El argentino está completamente desacostumbrado a ver algo así, a ver un Gobierno negociando, negociando con ideas, llevando nuevas propuestas, pudiendo cambiar su punto de vista en el momento que empieza a discutir, tanto en las comisiones como en el cuerpo, en el seno de la Cámara de Diputados. Creo que hace muchísimos años no se veía algo así. Siempre los temas se trataron por mayorías o minorías, oficialismo u oposición, casi en términos generales, diría, salvo algunos tres o cuatro temas concretos que fueron tal vez transversales y que dividieron a todos los bloques. El resto de los temas fueron planteados en términos de oposición oficialista. En este momento creo que la gimnasia que empieza a generar es muy sana. Nos va a llevar a todos a empezar también a mirar al Congreso, a comprender que no tiene que ser un cuerpo que sancione infinita cantidad de leyes por año, 100, 200, 500 leyes por año, sino que tiene que focalizarse en aquellas cosas importantes y herramientas del Gobierno que le permitan al Ejecutivo actuar en el día a día. El escenario en el Senado Nacional es completamente diferente al que se encuentran diputados. De hecho, en diputados, por más que se hubiera planteado un escenario de oposición oficialismo u oficialismo con aliados, siempre está muy cerca de llegar al quórum y luego llegar a las mayorías, aunque no se planteó de esa manera. Ya en el Senado es totalmente diferente. El oficialismo y su aliado se encuentran de franca minoría respecto al Frente para la Victoria, pero creo que en este tema se va a plantear algo muy similar a lo que se planteó el diputado. Es un trabajo en conjunto con los gobernadores, un trabajo de conciencia con cada uno de los senadores. Claro, va a haber personas que no estén de acuerdo e incluso creo que eso puede llegar a incluir a algún aliado, por qué no, que no esté de acuerdo eventualmente y que decida no presentarse a la sesión o tomar cualquier estrategia como la que tomaron algunos aliados. Pero creo que aún en ese escenario difícil el oficialismo se encuentra con un panorama bastante positivo, bastante auspiciante.